Hola amigos, ¿cómo están? Huracán se impuso 2 a 1 a Arsenal, en el Tomás Adolfo Ducó, además Nguels igualó 0 a 0 ante Argentinos Juniors, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, y por último Atlético Tucumán empató con River, 1 a 1, en el Estadio Monumental José Fierro. Vemos los goles, notas, y lo más destacado del viernes, fecha 14, en este compacto. Santiago Tolosa con una definición exquisita, en la que buscó un ángulo por encima del arquero Lucas Chávez, y antes de ingresar al área, remató ante 3 rivales, y puso el 1 a 0. Falla de la defensa de Arsenal, Juan Carlos Gaut aprovechó, y se la tocó para Matías Cócaro que hizo vibrar al estadio con su definición. Y Huracán se lo dio vuelta a Arsenal y cantó victoria luego de 9 fechas. Tras un carezazo de su capitán, Santiago Gese, luego de un centro perfecto, de tiro libre de Juan Carlos Gauta. Tras una mano de Omar Fernando Tobio, el árbitro fue llamado por el VAR, y cobró penal para los de Sarandí. Lautaro Guzmán fue el encargado de ejecutar el penal, pero el arquero Lucas Chávez se lo atajó, y los del viaducto, se pierden la chance de empatarlo. Déjanos tu mensaje, si estás contento del triunfo del globo. Sí, muy contento, en lo personal no me venía sintiendo la verdad que lo mejor individualmente, así que esto me da un poco de confianza, y bueno, muy contento porque pude aportar para el gol y para todo el equipo. ¿Qué te parecieron las dos asistencias de Juan Gauta? Sí, la verdad que es una alegría inmensa, porque bueno, desde los 11 años que estoy acá, y es una alegría que yo viví acá en la pensión, en el club, y que la gente te aliente de esa manera, es algo inolvidable para mí. La lepra y el bicho de la paternal no se sacaron ventaja. El encuentro se jugó en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia de Rosario. ¿Qué te parece la amistad del gringo jaínse con Milito? Primero, con Gaby tenemos historias muchísimas, tenemos una gran relación, y encima disputábamos puestos, y con los años nos traemos mucho cariño, y así que hacía mucho que no lo veía, y fue por eso que lo hablábamos de todo. Primera polémica, ¿te pareció penal de Pablo Solari? ¿A Wilson Ibarrola? Mateo Coronel recibió en la puerta del área, y con un rápido movimiento, descolocó por completo a la flojísima respuesta de Jonathan Maidana, y sacó un remate, que Franco Armani no pudo contener. Coméntanos qué te pareció. ¿Hubo falta previa? El bar lo convalidó. Infantiles las dos amonestaciones, a José Faradela, expulsado, y además se perderá el superclásico ante Boca. La tarjeta roja a Faradela llenó de nerviosismo a River, que casi sufre el segundo tanto en una desatención defensiva, el juez de línea cobra una supuesta posición adelantada, que claramente el juez principal hace seguir, ya que era un pase atrás. ¿Qué te pareció amigo? Fue penal de Robert Rojas. El juez y el bar, dejaron seguir. Gol de River. A los 41 minutos, una de las figuras del partido, Joaquín Pereira, marcó la igualdad en contra. ¿Qué opinas de lo que dice Agustín Paravecino? Creo que, bueno, ellos se encuentran con un gol, en la única jugada creo que tuvieron, después los protagonistas creo que fuimos nosotros. ¿Estás de acuerdo con Martín? El equipo mostró otra vez el temple que tiene, el espíritu, el deseo de seguir mejorando, creciendo, compitiendo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Tomás? Sí, la verdad que una lástima porque buscábamos los tres puntos, yo creo que habíamos hecho un gran partido, en el segundo tiempo prácticamente no nos patieron al arco, pero bueno, es así, el fútbol no es por merecimiento, es por goles, se encontraron con esa jugada desafortunada para nosotros y se terminan llevando creo estos dos puntos muy valiosos. ¿Te gustó el gol de Mateo? Venimos con un envío anímico del partido de Racing, este era un partido para ganarlo también, nos sentimos muy cómodos jugando a lo nuestro y bueno, una lástima, pero yo sé que van a venir las buenas. ¿Pensás que tuvo responsabilidad Maidana en el gol de Coronel? Se decidió de esa manera, partido difícil, duro, sabíamos que iba a ser así, por suerte nos llevaba un punto valioso y creo que para el campeonato no va a venir bien. Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.